Gracias. 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 todo, la cámara, entonces todo esto tiene que estar hecho en responsabilidad, si tengo que manejar dinero en la caja menor, o tengo que recibir algunos pagos de los usuarios, entonces, información confidencial, información confidencial, si esa persona tiene la capacidad o dentro de sus tareas de tomar decisiones, si tiene que supervisar a algunas personas, cuántas, y cuál es el siguiente responsabilidad, relaciones internas, o solas, internas o externas, solamente me estoy dedicando a hablar con mis compañeros, con mis subalternos, o tengo contacto con los proveedores, o con clientes externos, ambiente de trabajo, todo esto, teniendo en cuenta, todo eso, educación de clientes, educación de clientes, conocimiento social, de empresas, que es lo que hemos trabajado nosotros, en lo que es el decreto, de empresas, míralo con calma para que ustedes, ¿En qué decenas está? ¿En la cual? En la cual. Acá está, en la sección 4, de selección internacional de parte, y luego, ustedes, 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 pueden abrir, este papá, este es el cargo, ya se los había mostrado, ya se los había analizado, pero ahora, sí, lo que acabo de mostrar es para una fila, ¿cierto? Sí. Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Algún? Un ejemplo de lo que hace ese asistente. Ah, no, ese cargo. Ese cargo. Tú tienes otros dos que hizo que hacer que ayer, ¿sí? Entonces, hay unos cargos que a veces son un poco como, ¡Wow! ¿Qué es esto, no? ¿Qué cargo está? ¿Qué es eso? Sí. O sea, yo no se imagino una niña, se presten atención porque después no tienden, y sacan más la calificación, y después dicen, ¿por qué sacamos uno? Bueno, ese es el formato. Entonces, estos dos deben ser coherentes, el segundo primero, ¿sí? Porque estamos hablando de que acá... Bueno, esto es denominación, yo digo, esto es más como a nivel de en qué ubicación jerárquica está, ¿sí? Lo mismo acá, asignación salarial, desempeña, desempeño, desempeño, ¿sí? Adjetivo general de cargo, los mismos, estos mismos que están aquí en el otro formato, los mismos de funciones, acuérdense, es el tipo de curiosidad, por eso están acá en las convenciones, ¿sí? Es un psicólogo, ¿pero qué tipo de psicólogo es? ¿El psicólogo físico, físico, organizacional, qué es que hace? Entonces, si es un psicólogo físico, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener pacientes, y eso lo hace de una manera ocasional, diaria, mensual, potestad, se supone que es diaria, ¿no? ¿Cuál es el principio de un psicólogo? No, siempre. Por lo general, se escogen siempre una, ¿no? Si es un cargo directivo, pues entonces, la dirección, si es un cargo del supervisor, el control que tiene, es lo que más. competencias, igual, la ubicamos en un alto, medio o bajo nivel, ¿sí? ¿Cuál es la, cuál es la, cuál es la corrupción, para evitarlo? Técnicas, bueno, responsabilidades, porque hablábamos hace un año, requerimientos físicos, requerimientos físicos, acá ustedes van a determinar, requerimientos, de, del riesgo que corra la persona, a ver, el cargo, digamos, que es un, un químico farmacéutico, entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene, con el manejo, la acumulación, de los químicos, ¿no? Entonces, habría que mirar, ¿dónde se ubicaría, ¿sí? Y, ¿cuál sería el riesgo? ¿Es una, carga ilícita, o una carga mental? Todo eso. Ustedes ven que, de pronto, hay alguno que no, aplique, pues, simplemente, los dados no, ¿no? ¿Sí? vayan, pues, todos los conceptos, para que ustedes, puedan, que deben de asumir, y, tienen que ir ustedes, eh, en el estar siempre, y, ya, los cuadros. El cambio, el médico requerido, para, ese cambio, y eso. Cada uno de ustedes, tiene que buscar, trabajenlos, de la forma, ¿sí? ¿Sí? sencillo. Sencillo. ¿No? Claro. Sí, tenemos todos, simplemente, es, tener claro, tener como, un sentido común, de que, si estamos hablando, un cocinero, pues, entonces, ¿qué hace el cocinero? ¿Cuáles son los bienes, que se tiene que hacer? Digamos, ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué cámenes se hacen, para ellos, no tal vez, que se llene ahí? Sí, exactamente, eh, nosotros debemos tener, por ejemplo, que este, este, candidato, o este, trabajador, o futuro trabajador, que, digamos, la, 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 la dicemia, eh, si es una persona, que tiene problemas de sangre, es, 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 tiene esos bajones, entonces, realmente, nos arrojó el resultado, que, tiene esa condición, que hay que, entonces, pedirle a esa persona, vaya a su PS, y que lo pongan en tratamiento, médicos, o en medicina, porque acá se le puede, vaya. Por ahí está la, la, que se le puede, mayor. Sí, Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición? Si ella está bajo presión, ¿no? Si ella está bajo presión, entonces, ¿cuántas veces podría estar ocurriendo eso? Entonces, ella tiene que estar acompañada de otras personas, o sea, no puede estar sola. Se le da un, un, una crisis de esas, entonces, si no hay una tensión rápida, ¿qué podría suceder? Acuérdense que la empresa, tiene que brindarnos, a todos nosotros, toda la seguridad, posibilidad, ¿no? No nos pueden simplemente dejar, a la suerte, de acuerdo a mi posición física, donde está. Bueno, entonces, eso. Eso, por favor, ustedes lo asumen, la caseta, para que ustedes, muy deliciosamente, para que ustedes lo suban, pues, están a los cuatro lados, como las ayudas para ustedes, y lo vamos a subir, acá. no, acá está la caseta, para que ustedes, sus metedores, el carro, acá, ¿sí? Al plazo, hasta el sábado, a la serie de la tarde. no, 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 no. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, la jornada de hoy en la mañana de hoy, pues es lo que hemos estado haciendo desde el principio de la clase de hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo ustedes y yo desde que entramos acá en salud? ¿Hablando? Bueno, como buenos psicólogos, la habilidad social, la habilidad social que permea las otras habilidades sociales que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una serie de habilidades básicas y una serie de habilidades avanzadas. Dentro de esas habilidades sociales básicas, y como les digo, está como siendo transversal con las demás, es la habilidad de escuchar. Esta habilidad de escuchar es supremamente importante que nosotros la tengamos, y sobre todo nosotros como psicólogos no. O sea, si nosotros no sabemos escuchar, estamos graves. ¿Ok? Estamos, pero de graves porque, ¿cómo le voy a escuchar a mi paciente? Y eso implica una serie de aspectos... Abrele la puerta a la señorita, por favor. Yo no estaba en la... 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 ¿Dolviste bien? ¿Tienes que me está... ¿Estás bien? ¿No estás bajo presión? ¿Estás contenta? ¿Estás tranquila? bien entonces bueno yo ya pero yo entiendo eso pero cuando usted dice eso en una empresa ya lo cobra y te lo cobran la segunda vez y te lo cobran al momentito o después de un día te pasan la carta de estilo así es eso quiere decir mirar el contexto todos tenemos que madurar un poco más yo tuve el problema de que hubo manifestación y tengo que pensar que si eso no me puedo esperar por ir a mi tengo que madrugar más eso es algo que está muy infrontado en la responsabilidad niñas por favor muy infrontado estamos hablando del tema de la comunicación entre los que ustedes están haciendo no prestando atención y hablando que esto son distorsiones a nivel de comunicación pues porque no dejan prestar atención está claro entonces cuando nosotros tenemos infrontado pues como es el sentido de la responsabilidad y de la y de cumplimiento yo madrugo más y eso denota mi nivel de responsabilidad con la familia con los amigos con la pareja con el trabajo con el estudio con la parte si yo atiendo a mis pacientes yo no les puedo decir a mis pacientes que pena pero se me presentó puede que se me presente pero ellos se van a molestar usted como juega con mi tiempo doctor como juega con mi tiempo yo tengo que hacer otras cosas y tienen todas las razones entonces para yo no tener esa situación tan incómoda como profesional de la salud que soy entonces yo digo tengo que madrugo y le prometo a mi paciente no volverle a pagar tengo que madrugar una hora más pues lo hago cuestión de ética profesional cuestión de formación profesional no hay excusas para eso ¿sí? porque siempre estamos hablando de quién está frente a nosotros ustedes para mí son muy importantes y tienen todo mi respeto y toda mi atención son para ustedes ¿sí? 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 Pablo una de las cosas a ver una de las cosas más relevantes que uno debe tener en cuenta en cualquier relación social sea laboral o académica o familiar es la habilidad de escuchar que es totalmente diferente a oír ¿sí o no? eso lo tenemos claro ¿no? cuando nosotros oímos por ejemplo nosotros nos dica bueno muy juiciosamente ustedes me están prestando atención están teniendo un contacto visual conmigo están en silencio están en una buena disposición y ustedes lo que están haciendo es escucharme a mí cuando nosotros perdón oímos que hay un carro que está gritando alguien que está gritando pues nosotros lo oímos pero esa esa situación o ese contexto para nosotros no les levanta el tic ahí está la diferencia entre oír y escuchar nosotros escuchamos cuando tenemos unas condiciones muy especiales para eso entonces dentro de esas habilidades o dentro de esos pasos y la habilidad ya está en prestar atención les hago una pregunta Juan yo ustedes están hablando con su novio con su novia si el novio está viendo el celular ustedes que le dicen pues ya déjenme que estamos hablando pero déjenme jugar un momentito ¿no? lo mismo pasa en todo contexto o sea ¿por qué si en los espacios o por qué unas personas son más importantes que las otras? ¿sí? yo tengo que demostrar a la persona que lo que me está diciendo es importante para mí entonces la mejor manera para demostrarle eso es la atención demostrémosle atención y yo ¿cómo se lo demuestro? esa atención se la demuestro dependiendo como el especial indica dentro de ese contacto visual ese contacto visual a mí me da tranquilidad pero 8 y 3 hermano hay que emplear todos los programas culturales para generar lo que es la solución ¿sí? uno a veces no coloca el seguro a la puerta uno piensa que ya está condicionado digamos pero pues piense o sea la responsabilidad de cada uno de ustedes está dejando ustedes y no entiendo por qué mi amigo llega y llega a hablar tarde y no sé por qué está llegando a esta hora si está en clase de fútbol no pero no son disculpas ya no voy a volver a hacer un no creo que tenga que colocar el seguro a la puerta no creo que sigan llegando tarde a la venta a esta hora bueno vamos a ver vamos a ver bien entonces el contacto visual me yo puedo decir que cada vez no le cueste tener contacto visual porque la es sí 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 bueno ok mire la la idea es que pues uno trate de ser lo más natural posible obviamente uno no le cae bien a todo el mundo o a mí no me cae bien en todo el mundo yo si yo tengo cierto tipo de fobios a ciertas personas pues entiendo lo que se quiere decir pero 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 el asunto es que yo tenga que que lamentablemente tengo que entonces cerrar la puerta así quiero terminar de explicar a ella lo que tengo que explicarle en serio si ustedes no dejan quitar clase por favor fírense que no les interesa aprender y ser muy buenos psicólogos acá acá me quedo con dos me quedo con tres que realmente quieran graduarse como muy buenos psicólogos pues me quedo con tres pero si los demás son irresponsables y poco comprometidos pues no los quiero acá y perdónenme que les diga pero ya me ha tocado parar varias veces hoy me ha podido avanzar en el tema y hablar de comunicación entonces entonces cuando nosotros tenemos este contacto visual pues esperamos de que seamos lo más simpáticos posible y lo más honestos posible bueno por ejemplo en el caso mío cuando tengo una yo tenía una paciente que ella era morochita pero morochita pero de negrita ¿sí? Morochas negritas ¿sí? o sea parecía un carboncito ella y ella era bien atropada bien maciza y ella era supremamente especial con uno ¿no? eso cuando lo veía cuando llegaba la consulta eso lo abrazaba a uno yo no puedo rechazarla ¿no? no pero era mi doctor querido que hubo no así no tuviera yo la consulta con ella la encontrábamos en el centro médico y decían un poco de cosas y la gente obviamente se quedaba mirando y bueno yo le sonreía pero yo le sonreía de una manera de cosas ¿no? de cosas ¿no? 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 entonces eso depende mucho de la forma de ser de cada quien si yo no puedo y a veces me tocaba con pacientes que eran supremamente molestos incómodos patanes entonces me tocaba ser muy 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 radical con ellos había pacientes que no tenían que ir a consulta porque estaban bien pero ellos sacaban cita conmigo pero ya no saqué más cita conmigo porque ella está bien y usted ya no pero no saquen más cita conmigo entonces siento que otras personas que realmente requieran de la ascensión psicológica de la puesta de la pregóntica puedan tener pero es fácil ¿no? entonces en la asertividad que uno maneja para decirle a las personas para decirle a las personas que no está bien lo que están haciendo o lo que necesitamos que molestiquen se lo decimos de la mejor manera sin que se molesten ¿sí? entonces tenemos la habilidad de escuchar prestando atención teniendo ese contacto visual pero ese contacto visual tampoco tiene que ser intimidante ¿no? o sea no es que yo me quede mirando las personas y entonces no puede ser así tampoco es bueno eso tener un contacto visual manejado o viéndolo pero eso es lo que voy a tratar de hacer ese contacto visual es un tipo que es un importante tenemos que tener una expresión mínima verbal ajá claro ¿cómo no? ¿ves? esa es la expresión mínima verbal le estoy también dando a entender de que estoy prestando atención teniendo ese contacto visual y con esta manera de la expresión mínima verbal hacemos de que nuestra comunicación sea la más adecuada y algo muy importante es no interrumpir no interrumpir y es lo que nosotros hacemos muy seguido porque considero que yo lo que yo digo es más importante de lo que usted me está diciendo a mí no interrumpir si mi pareja de pronto se atreve a decirme algo bueno no es una creación quiere decirme algo pero es algo que es como y se lanza a decirme yo no le presto atención o yo la interrumpo entonces de pronto ella después pierde ese impulso ya no me lo quiere decir ya no me lo va a decir pero porque yo la interrumpo esperemos ya le doy la palabra esperemos de que la persona en estabilidad de escuchar con estos pasos en estabilidad de escuchar tengamos la certeza de que nos vamos a cumplir no interrumpimos y cuando ya la persona termina su discurso o su intervención hacemos algo que se llama el parafrasear parafrasear ¿qué es? es listo cuando se me hablaba del tema de lo que sea te refieres a esto lo que tú me querías decir era esto lo otro porque lo que yo te entendí fue esto ahí estoy parafraseando utilizando en mis propias palabras lo que dijo el locutor ¿sí? entonces ahí cuando ella terminó o él terminó hacemos ese parafrase de esa manera que nosotros no nos vamos a interrumpir y ella o él va a darle la bueno va a expresarme lo que quiere decir y bueno ahí logramos tener una comunicación adecuada ¿cómo se me va respirando? ¿qué es lo que se dice? estoy a contestar cuando ya como que cuando no se puede hacer un poco pues yo lo entendí que era como digamos una mirada multiva y de pronto se siente como que podría ser como más bien como nerviosismo como bueno también depende de la situación eso hay que manejarlo de una manera muy contextual pero muy contextual porque no siempre podemos tener ese contacto y los van a ser como tan arraigados porque están infinitas ¿sí? 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 Yo no te quito la mirada a su gente incómoda ¿sí? Te estoy mandando un mensaje corporal facial que se muestra de su gente intimidad ¿no? digamos digamos el factor cuando hay esto por eso podría de comienzo si no quizás se podría sí claro de hecho le picamos a mirar las barreras que hay en los procesos comunicacionales que es uno de ellos que es el tema de la virtualidad ¿no? por eso yo les decía a ustedes cuando estuvimos en la primera clase virtual y cuando estuvimos acá presencial el hecho que ustedes no tengan la cámara eso es grosería es como si ustedes acá presencialmente me dieran la espalda pero cargaran la fila mirando para allá ¿sí? entonces eso es de cultura es una educación ¿no? por eso de la manera como se esté dando la comunicación habla mucho de mi forma habla mucho de mi cultura de mi educación y bueno yo decía lo de no interrumpir ¿cómo puede uno manejar eso? digamos la persona que está siendo como muy como que está muy atrapada en el mismo Google y está repitiendo como la misma situación que la tiene atrapada pero como que no avanza de hacer las mismas cosas o la facilidad ¿cómo hace uno de pronto para tener esa paciencia o no sé para pues no querer la interrumpir porque pues a mí me pasa a veces que digamos alguien está contando algo y yo ya sé qué pasa y se lo quiero solucionar ya entonces como que me daba así como aprender a llevar esas situaciones sí no 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 es que no es que tengamos que porque soy psicólogo tengo que escuchar todas las babotadas que dice no 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 miren dentro de nuestras habilidades en nuestras formas de interacción social tenemos los pasivos ¿se los había hecho? los agresivos que acá estamos en un en este continúe donde tenemos personas que son pasivas que son agresivas y aquí tendríamos los asertivos ¿se los asertivos de asertividad ¿se? entonces ¿cómo sería una persona ¿le da una forma de interacción social pasiva? yo sé dejarte toda de ok es una persona que no sabe decir no es una persona que no hace valer sus ideas es pasiva hablando de la interacción social ¿se? no sé que me entiendan aquí la forma de interacción social pasiva no sabe decir no no hace valer sus ideas no hace respetar sus puntos de vista permite que todo el mundo lo interrumpa permite que la gente pase por encima ¿se? por ejemplo yo estoy en mi oficina trabajando y tengo un montón de cosas por hacer y entonces estoy sentado frente a mi computador y trabajando porque tengo que entregar eso hoy a más tardar a las 2 de la tarde y es muy una gran cantidad de cosas entonces yo lo que hago es estar trabajando y llega entonces una compañera o compañero que dice Javier preste mi computador por favor que tengo que entregar unos informes pero pero yo sé que tengo que seguir con mi trabajo pero me hacen así que no me da vaina que digan que yo soy mal amigo que yo soy mal compañero entonces le hago listo está bien se lo presto pero se lo presto por 15 minutos porque estoy listo 15 minutos y empieza el hombre y empieza el hombre a a a trabajar o ella a trabajar perdón y pasan los 15 minutos y yo llego porque sabía la oficina llego y el hombre o ella sigue trabajando y pasó media hora 40 minutos y no me atrevo a decirle nada no soy capaz de decirle nada entonces esa pasividad hace que yo me sienta mal contigo mismo ¿sí? no sé no sé defender mis derechos no me pongo como un ártico más de respeto hacia mí mismo ¿sí? ahí está la personalidad pasiva o esa forma de interacción pasiva si nos vamos al otro estrés vamos a hablar de la persona que es agresiva es totalmente lo contrario a lo que es pasiva es una persona que sí sabe decir no pero lo dice de una manera tosca grosera con palabras obeses ¿sí? es es muy 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 es una persona que hace valer sus derechos pero pasa por encima de los derechos de los demás es una persona que hace valer sus ideas pero no respeta las ideas de los demás es una persona que utiliza la grosería para conseguir los derechos ¿ves? entonces ¿cómo se siente esta persona? si esa persona se siente mal consigo misma ¿qué pasa con ella? se queda sola porque nadie va a querer estar al lado de ellos porque no me da esta atención no me dé hablar no me dé lo que sea entonces la agresividad hace que nadie quiera compartir con él con ella no quiere trabajar entonces esta persona termina totalmente sola en cualquier espacio porque con los generales ellos son así en todos lados ¿sí? en la mitad tenemos la forma correcta se supone ¿sí? la asertividad sé decir no pero respeto la opinión de las demás personas hablo de una manera correcta para que la gente sepa que no estoy de acuerdo utilizo palabras adecuadas o sea es como la asertividad para que yo lo que diga no la haga sentir mal o no lo haga sentir mal pero no me quedo con lo que tengo que decir pero se lo voy a decir de una manera clara pero sí y respetable es la asertividad ahora ¿la asertividad sería buena para todos momentos? ¿por qué creen que no? ¿por qué sí? pues sí porque de todas formas si uno sabe integrar lo que es pasivo y agresivo si uno sabe estar en el punto medio pues sabe siempre responder yo creo que además de eso sea más a entender lo que uno quiere decir pues siendo asertiva o sea asertiva pues en las palabras que uno utiliza pues para que otra persona pueda entender lo que sí como las ideas que uno tiene y que no no caiga tanto como en digamos esa parte falsiva de como que uno dice las cosas ahí a medias entonces como no lo entiendo entonces como que no lo repite y eso no lo entiendo pues el tema de la asertividad a veces no es bueno siempre tenerla porque la gente el escucha de pronto no quiere entrecer ¿ves? el escucha no quiere entrecer entonces yo tengo que de alguna manera ponerlo en tu sitio pero acuérdense que no es que yo termine siendo grosero o grosera con él o con ella ¿no? lo tengo que decirles para que entiendan que lo que está haciendo está mal ¿no? ¿no? yo al decir esto también o sea hay que saber de la asertividad porque a veces es que son pasivas dicen las cosas muy pasivas pero pues no se sientan en el tema ¿no? no, eso es ironía ¿no? eso eso ya es otro tipo de comportamiento el que es pasivo es pasivo es pasivo y se cae a montar de todo el mundo el que es agresivo es agresivo y no se cae a montar de nadie pasa por encima de todo el mundo entonces cuando se manejan a esas dos es una persona que actúa de esa manera porque muestra dos caras de la moneda ¿sí? por lo general se muestra siempre cuando uno conoce a una persona uno siempre muestra nada más pero cuando ya se gana la confianza a veces ya empieza a actuar de una manera incorrecta eso esa es la la esencia misma del ser humano en donde a veces somos muy complejos para entendernos ¿sí? en el tema de la asertividad a veces es bueno no utilizarla ¿sí? en esa asertividad lo que uno plantea es y se lo voy a explicar con este ejemplo ¿cuándo no es bueno utilizar asertividad? resulta que yo salgo de aquí de la universidad y entonces voy por la calle y entonces me salen tres malandros entonces me van a robar ¿sí? si yo fuera asertivo les diría lo siguiente qué pena con ustedes no puedo creer que ustedes me roben en este momento si ustedes decían mañana yo me paso para acá ¿sí? esto es cierto súper asertivo ¿sí? qué pena la disculpen mañana yo traigo cana de llena pero no tengo plata que para los hijos entonces ahí estoy cierto asertivo en ese sentido fíjense que no es viable ¿no? en ese momento lo que yo puedo hacer es yo ya perdí la autista y yo ya perdí tenga el entrego el entregarle o si se ha agradecido entonces no es que yo me ponga para allá sino que yo de pronto veo el contexto los empujos a los corrientes ¿sí? tampoco que yo quiera su hermano o Jackie Chan ¿sí? bien entonces para poder hablar de la comunicación tenemos que paciente esa habilidad de explicar que es algo que a nosotros nos invita a tener en cualquier contexto esa habilidad supremamente desarrollada porque igual como les digo es lo que nos va a hacer o nos va a permitir a nosotros manejar conflictos manejar situaciones difíciles es como la idea entonces en ese sentido el tema que nos acompaña es precisamente esto que nos va a hacer la comunicación a nivel organizacional pues se plantea como de una manera ascendente ascendente quiere decir es decir que hay en el contexto organizacional una comunicación en donde los subalternos pueden comunicarse con uno pero también hay una comunicación en donde se toma la decisión de los altos directivos y entonces todo el mundo simplemente tiene que hacer caso la comunicación habla mucho también de cómo es la cultura organizacional de la empresa hay organizaciones que solamente es descendente de la comunicación no le permiten a uno comunicarse para absolutamente nada pero también hay una comunicación que es transversal o que es lateral porque dependemos de otros departamentos para podernos comunicar estamos a los mismos niveles y yo el departamento de mercadeo depende del departamento de productividad del departamento de vendas entonces tenemos que estar constantemente hablándonos porque así lo requiere la comunicación ¿qué pasa cuando no hay una buena comunicación en la empresa? pues obviamente se afecta el bajo rendimiento se afecta la productividad por la falta de comunicación y eso hace que nosotros dentro de la organización si yo me doy cuenta que en la comunicación que yo tengo que se está dando en la organización es inadecuada como área de talento humano entonces yo lo que tengo que hacer es generar un proceso de capacitación para mejorar las habilidades sociales o para mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos o dentro de la misma área donde se está presentando esa apariencia entonces ¿por qué la comunicación hace que no se cumplan los objetivos? porque hay de pronto instrucciones creadas de una manera incorrecta o la comunicación se está agorando muchísimo en el tiempo y eso hace que los procesos se interrumpan los procesos se desvíen porque salió la comunicación desde acá y se esperaría que llegase al lado de allá de la mejor manera yo creo que llaman el teléfono roto en donde lo que yo le dije a ella resultó recibiendo otra temática la última persona del área entonces realmente eso hace de que nosotros podamos estar teniendo un bajo rendimiento y que la comprensión misma del tema se pierde entonces eso es lo que hace que la comunicación que nosotros estemos manejando será necesaria evaluarla para poder generar el cambio necesario para poder mejorar la dificultad que se está presentando ¿qué puede que usar la falta de comunicación? aquí ya lo que hemos mencionado vamos a mirar esos problemas de comunicación ah bueno esto lo hemos mencionado cuando hablamos de que si yo estoy hablando con alguien con alguien en particular ya todo el mundo está acá y está inclusive ustedes llegaron tarde profe tengo una duda cuando usted habla de mala comunicación ¿es comunicación se podría determinar que la comunicación es asertiva o no asertiva? o cuando usted determina que la comunicación es mala es porque hay hay ausencia hay digamos si la mala comunicación es porque no hay asertividad o sea la ausencia de la asertividad o la mala o la no asertividad genera entonces un mal proceso de comunicación pero si hablamos de asertividad es cuando yo me comunico solo con una persona no o sea la asertividad faltaría cuando digamos yo le digo a Susana se lo quiere transmitir la novena y ahí es donde hay asertividad y hay comunicación no no porque la asertividad parte de mí pero depende mucho de la otra persona a la cual yo le estoy hablando si en ese momento yo le estoy hablando a ella y ella no me está prestando atención que ahí va adelante lo que yo mandé se perdió ¿por qué? pues porque de pronto la persona tenía dolor de cabeza o estaba pensando en que se van a separar con el esposo o que le van a quitar la casa o que la salud de la mamá está alterada entonces lo que yo pensé que le estaba y por eso es que es importante cuando yo termino de hablar yo tengo que decir a la persona me hice entender lo que yo quería decir ella me va a decir ¿sí o no? ¿sí? ¿me hago entender? ah bueno listo de hecho muchas veces los niños cuando uno está en esa formación de la de los niños uno lo que hace es decirle al niño cosas que están como muy globales y el niño no entiende pues yo tengo que estar seguro que para los niños yo tengo que hacer de que me preste atención ven amor dime lo que yo te dije no papá yo no te entendí ah bueno entonces presta la atención yo le repito lo que te voy a pedir el favor entonces ahí ya con esa atención porque los niños de pronto quieren estar viendo un programa o están jugando o lo que sea entonces no me para bolas entonces lo que yo voy a hacer es que me capten la atención que me presten la atención y a decirle pido el favor de lo que tienen que hacer y se lo digo y yo espero que lo haga lo digo porque por ejemplo dentro de hablándolo dentro del ámbito organizacional si yo soy de recursos humanos ¿sí? y tengo que llamarle la atención a algún funcionario pues digamos que yo trato de tener una comunicación asertiva muchas veces uno como o en su rol de psicólogo trata de ser muy explícito en lo que la persona está fallando ¿sí? considera desde su punto de vista que su comunicación es asertiva porque es clara bajo el problema es adecuado y bajo el punto que quiero tratar ¿sí? muchas veces el colaborador dice ah sí, sí, claro sí, entendí y va y ejecuta el mismo error ¿sí? entonces ahí entonces digamos que se podría evaluar si o yo tengo mala comunicación o estoy siendo asertiva o objetivamente esa mala asertividad o esa no asertividad está basada en el receptor en que sencillamente es su hábito y por más que usted le diga ahí se quedó sí fíjense que que estamos partiendo de que la persona que está en el cargo como como coordinador de talento humano esperamos de que sea se haya hecho una muy buena selección de personal y que el psicólogo que está ahí una de las habilidades que uno le exigía en el cargo en la vacante que tenga una muy buena comunicación oral y escrita que tenga una buena asertividad que sea un buen líder entonces ahí estamos diciendo de que esa persona realmente va a tener un buen desempeño en el cargo un psicólogo pero eso no nos hace que no tengamos problemas a nivel organizacional o sea los problemas no los podemos ver como se nos acabó el mundo como que el conflicto está y esto hay que cerrar el negocio porque no los conflictos siempre van a existir siempre vamos a tener personas como la que suerte dice en donde por más que yo les he dicho eso entonces ellos vuelven y caen en el error somos reiterativos en el error entonces yo le estoy diciendo mira hay que hacer esto presta más atención vamos a hacer esto las acciones de mejora son estas entonces yo creo que si no trabaja trabaja si sigue la misma ya no puedo decir que uno va a tener la vista sino que ya toca hacer por medio de un memorándum de un escrito que las fallas han seguido presentando entonces o sumer se cambia pues ya pero ya le estoy dando las oportunidades de cambio a la persona pero si la persona es medio queja entonces ya toca decirle no esta es la carta de estudio porque se alogó un sumer se una dos tres cuatro y la verdad no tuvimos eco en la parte del sumer se no fue muy receptor entonces el problema no es de la empresa porque se le dio un buen espacio para que mejorara y si no se no quiso asumir ese cambio entonces lo lamento claro ¿ves? es ahí donde ya según el escrito dice que la comunicación o la mala comunicación puede ser un funcionario molesta claro claro pero como psicólogo yo tengo que tener claro y eso tiene que caer en evidencia todo lo que está escrito es lo que sirve que es lo que vale ¿sí? porque si si yo digo que los orienté y los capacité a ustedes eso debe caer una evidencia ¿ves? porque si el trabajador dice no es que él no los capacitó no acá está el registro de la fecha de la capacitación del tema lo que se trabajó en el tema y entonces aquí está la evidencia entonces no pueden decirle que no los capacité entonces bajo esas características la persona simplemente está siendo conflictiva y entonces no es que lo saquemos de inmediato por eso digo que le damos un espacio de tiempo en donde evaluamos su desempeño y después de seis meses siguen las mismas entonces la verdad no podemos intentar con eso entonces lo vamos a despedir con esta causa a partir de los memorándum a partir de las capacitaciones a partir de las tareas que le dejamos y que no las quiso manejar entonces esa comunicación digamos así va va a terminar siendo frustrante eh pero eh pues estoy partiendo del hecho de que lo que yo estoy planteando a nivel organizacional se está manejando de la mejor manera para que las cosas fluyan tranquilamente lo frustrante es cuando la comunicación entre dos personas siempre va a ser hostil siempre va a ser algo muy negativo y algo que genere mucho malestar es muy frustrante que usted se dirija a mí de una manera tan despectiva tan grosera tan atrevida ¿sí? porque cada vez que yo lo veo a usted o cada vez que yo la veo a ella ya se me descompone absolutamente todo ¿sí? la verdad es que usted no sabe hablar entonces cuando la comunicación es mala por eso es frustrante porque yo quiero que me dejen hablar y no me dejan hablar entonces precisamente es por eso era lo que yo les decía es que pregúntale a la persona para así acercarse de que se haya entendido ¿sí? y entonces esperamos de que si haya un cambio significativo en el no en el bueno gracias 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 bueno la importancia pues la hemos mencionado para adaptarnos a los cambios las empresas cuando tienen que generar cambios en las estructuras organizacionales en los mandos medios altos bajos cuando van a van a unificar un área con la otra cuando van a mejorar la tecnología o sea hay que manejar un proceso de cambio de una manera muy progresiva porque si la gente ve que hay cambios ustedes saben que muchas veces la estabilidad laboral se puede llegar a perder entonces esto genera miedo esto genera susto será que nos van a sacar con esa fusión que van a hacer entre el área hay el área bien nos van a fusionar y nos van a entonces a los que no somos importantes nos van a sacar de la empresa entonces ¿qué hacemos? no la comunicación me permite a mí preparar a las personas para el cambio entonces me dicen a mí los gerentes me reúnen y me dicen como director de recursos humanos me dicen o como coordinador personal me dicen usted tiene que preparar a la gente para que sepa lo que vamos a hacer miren las estrategias cómo lo vamos a hacer miren dónde se va a hacer esa capacitación cómo se va a establecer ese conocimiento para los trabajadores y toma de decisiones motivación de trabajadores también nos permite la comunicación porque en la medida que yo vea que ustedes están siendo muy preciosos yo los felicito yo les doy unos incentivos porque están siendo muy comprometidos entonces realmente eso hace que la motivación y si yo constantemente los felicito a ustedes porque son realmente comprometidos eso lo motiva mi jefe o mi líder si está pendiente de las cosas buenas que yo hago o sea no está únicamente presto a que me hagas alcalina cada vez que me equivoco ¿no? entonces es que la gente se motive ¿sí? hay compromiso de empleados bueno esto no es bueno sino compromisos con la organización compromisos entre nosotros como equipo y eso se ve muchísimo en el libro que ustedes necesitan capturando el leer ¿sí? ¿por qué? pues porque el compromiso está generado en esa cultura organizacional que realmente estamos tomando ¿sí? esas son mis opciones también de las organizaciones que no lloramos que no lloramos que no lloramos la gente por cierto no que me necesito el problema entonces acá estamos hablando de los medios más adecuados o los medios más utilizados para generar entonces la mejor fíjense que fíjense que hablamos de las reuniones con los empleados el medio electrónico este medio electrónico se utiliza muchísimo ahora es lo que llaman los micro learnings o los pequeños aprendizajes que yo como director del área les mando a mis colaboradores y les digo leanse por favor este pequeño ese micro learning ¿sí? en donde necesito que lo pongan a funcionar con la gente entonces les mando un mensajito les mando un video para que se motiven y para que sepan cómo tenemos que trabajar hoy día eso quiero que trabaje entonces los medios electrónicos son muy importantes ¿no? bueno digamos que yo se los comenté al inicio del módulo con mi celular y que me toca mantenerlo siempre activo porque me llaman los dueños de la universidad me llaman porque hay un caso y yo no les contesto me he ganado vaciadas por eso ¿sí? me han regañado por eso ¿usted por qué no contesta? se necesita que venga que tenemos una situación los medios electrónicos ¿ven? entonces toda esa situación uno lo debe tener en cuenta en ese sentido en lo impreso tenemos que estar muy pendiente bueno este es de alto costo porque se gasta mucho papel ¿sí? y de pronto el que escribe el texto no es como muy muy buen escritor tiene horrores de ortografía tiene errores tiene mala porque es que la comunicación cambia de un lugar a otro estamos hablando acá de Bogotá con Cali con Medellín con la costa cambia entender a los hosteles a hablar es penas ¿eh? entender a los guajillos peor ¿sí? porque ellos tienen su jerga ellos tienen su forma de hablar a su manera como se expresa y cuando ellos hablan entre ellos entienden entonces cuando ellos hablan a mí ellos tienen que pensarte que lo que ellos están diciendo no lo entendemos porque estamos en voluntad la comunicación tiene mucho de eso bueno video con respecto a las videoconferencias cuando el experiente está por allá en Londres en España tiene que reunirse con nosotros toda esta tecnología que tenemos mire esto es lo que lo que hace que podamos estar de una manera sincrónica o asintrónicamente para que sepamos qué fue lo que se habló cuando es asintrónica o que estamos hablando de una manera asintrónica para que sepamos qué tenemos que tener así como informe y bueno los audios entonces son como los medios más utilizados a nivel organizacional el correo del tronco ustedes saben que hay una un whatsapp interno a nivel organizacional ¿cómo se llama? correo es un correo interno es como un whatsapp pero interno a nivel organizacional que yo como hay intranet pero es la materia que no es que no es sí pero 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 es precisamente que me llaman y me dicen y me escriben solamente a mí en donde me necesita el el indicador medio entonces ahí es como la manera que no es la intranet publicación institucional 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 y la reunión el welcome pack la bienvenida que le hacen a los trabajadores eso tiene mucho que ver con la cultura o sea cuando uno ya pasó todo ese todo ese filtro y uno ya está trabajando muchísimo o va a empezar a trabajar muchísimo entonces lo que uno hace es digamos si este es el escritorio de los trabajadores me colocan un bienvenido me colocan me regalan una cosita de estas me regalan marcadores muchas cosas me regalan con el nombre de la empresa entonces me arreglan mi sitio para dar la bienvenida ¿ven? entonces eso está muy bonito ¿sí? redes sociales y redes corporativas de lo que estamos hablando de tareas como las que nosotros manejamos en la clase mensajes y están también las que yo les estaba planteando y las y las llamadas que es lo que utilizamos ahora seguido este es el vuelco le regalan bienvenido chévere wow le regalan un vasito un cafecito te la firman mi bienvenido mis compañeros se llaman la bienvenida eso es muy bonito por ejemplo ¿es una pregunta en la parte de la lucha que es el vuelco ¿sí? pues son digamos los souvenirs que tienen el nombre de la empresa y que le dicen a uno bienvenido entonces te regalamos una chaqueta te regalamos un vaso te regalamos unos de peros que sea ¿sí? necesito que nos levantemos por favor nos tocamos el pie 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 bueno ¿sí? 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 ¡no! ¿Qué es lo que vamos a hacer? El compañero que está allá, le voy a mostrar una imagen, una foto, y esa persona va a dibujar en la espalda del compañero de repente lo que le está mostrando. De manera que cuando tiene caída, 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 tiene que dibujar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Gracias. 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 que es muy rara, es una persona que no se sabe comunicar o es una persona que es introvertida, una persona que no sabe digamos, socializarse hace que la comunicación sea supremamente negativa, porque no está siendo muy claro en el momento de emitir el concepto entonces, esos aspectos personales hacen de que se generen esas barreras, que tienen mucho que ver con esta forma de pasividad como tal, o esta forma de agresividad como tal, la manera como la persona es en su totalidad la semántica, ¿a qué creen ustedes que hace referencia? al sentido de las palabras al sentido de las palabras, a los puntos a las comas, todo eso hace que uno diga si está expresando adecuada o no adecuada a mí y además de que pues lo que yo les decía a ustedes ahorita con respecto a donde a donde se nace por ejemplo, si si yo digo si yo digo acá en Bogotá entro a una tienda y digo que me regalen una chuspa ¿me entienden? algunas personas entienden una chuspa una chuspa eso es para tener esa otra bolsa pero esa chuspa se utiliza mucho en el en el valle en el valle si yo si yo estoy en Cali y pido unos peritos bueno puede que me traigan el polvo blanco o me traen si yo quiero que si yo quiero tomar o sea normalmente acá en Bogotá cuando uno pide un perito es un pintado un pintado que llaman al valle si yo pido el perito me llame el trango o el huevo entonces fíjense que la semántica y el contexto donde estamos nosotros hacen de que la comunicación cambie ¿sí? los artículos en la por ejemplo son muy utilizados en Chile ¿sí? el Juan la María la Margarita y es normal que ellos hablen de esa manera no es que sea despectivo para nosotros acá si es grosero para nosotros el utilizar la palabra el perdón el artículo el hola es algo muy despectivo ¿sí? y las terminologías cambian también nosotros cuando cuando vamos por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en en Orlando y cuando yo entro a una tienda yo digo ah te regalo una gaseosa no acá no regalamos usted usted debe ser colombiano ¿no? ¿por qué? porque usted quiere que le regalen no nosotros utilizamos eso aquí en nuestro país no utilizamos esa palabra regalar en otros países y eso pues genera también mucha confusión y problemas con con los demás y bueno eso lo miraremos un poco en profundidad cuando lo vemos mañana en el tema de la cultura organizacional la parte física con respecto a la parte objetiva si tiene alguna limitación visual si tiene un problema de de discapacidad o no tiene la posibilidad de escuchar bien o de ver bien sus amenazas pues ni de eso o las condiciones que esta persona va a llegar a tener la percepción selectiva que no tiene mucho que ver con la el sector en donde se está y la sobrecarga de información entonces cuando manejamos una alto nivel de información a nivel de el trabajo pues para que lo vemos que de eso va a llegar de comunicación las ocho arreglas de comunicación en las empresas mensaje foco caro para el sector diferentes significados para las mismas palabras presunción de la única verdad creencia en uno o en una sola forma de hacer la forma cuando el estilo de liderazgo tiene que hacer su clave de cuadriculado se presenta eso porque se hace lo que yo estoy diciendo y punto entonces distintas maneras de percibir las cosas niveles jerárquicos poder autoridad de estatus y la visión global de la empresa punto las ocho formas más comunes de presentarse las barreras de comunicación entonces lo que yo les decía a ustedes hoy indican los planes de mejora de la comunicación si yo pensé que en este departamento en esta área organizacional de la empresa se presentan siempre problemas entonces hay que mirar cómo los vamos a manejar entonces por eso se llama estudiar la comunicación de la empresa analizar las barreras comunicativas que existen la idea es encontrar el problema y darle la solución que necesitamos que nos tenga ¿sí? le dimos nosotros entonces de que esa comunicación organizacional tenga unos objetivos claros ¿cómo nos vamos a comunicar nosotros? no le permitamos a la gente que haga la psicología del rumor o la comunicación del pasillo ¿sí? porque es algo que hace que las ideas se pierdan y eso así que los objetivos de la comunicación organizacional también se deterioren ¿sí? esa parte siempre es muy importante tenemos también cómo se informan los trabajadores que ya lo han mencionado reciben la tipografía de comunicación a cada tipo de personas que están allí involucradas por nosotros a nivel de la comunicación luego hagamos esa campaña donde están los targets de la compañía los objetivos que generan la organización busca y selecciona las herramientas más adecuadas que son la intranet o internet o la videoconferencia o los charles o los microlerming toda esa comunicación planifica las comunicaciones cómo nos vamos a estar comunicando ustedes y yo de qué manera a través de a través de videollamadas calendariza todas las acciones cómo tenemos que estar al día cada uno crea un equipo para hacer seguimiento y aprender se supone que si uno está tratando de mejorar la comunicación organizacional entonces lo que se pretende aquí es que estamos los más simpáticos posibles lo más amables posibles para que las cosas fueran mejor preguntas bien mañana trabajaremos el tema de cultura organizacional entonces quiero dejarles una tarea si uno de ustedes hay un video que se llama África Violenta y Salvaje si ustedes me consiguen ese video con audio español con buena imagen les coloco cinco en definición a todos a las dos personas que me muestren que ese video está totalmente nítido con muy buena audio África Violenta lo importante es que se va bien África Violenta es muy bueno y tiene que ver mucho en el tema de la cultura organizacional Bueno nos vemos man notes next k gracias Gracias.